Mi nombre es Patricia Lillo, trabajo en el Departamento de Neurología Sur de la Universidad de Chile y hoy día vamos a hablar del tema de alteraciones cognitivas en la esclerosis lateral amiatrófica, que también en algunos momentos voy a designar como ELA. Estos son mis conflictos de interés, no tengo conflictos con la industria farmacéutica. Para hacer una visión general, vamos a explicar que la ELA representa el fenotipo más frecuente de las enfermedades de motoneurona, alcanzando el 70% de ellas y es, como sabemos, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la motoneurona superior e inferior, es decir, la motoneurona que está en corteza cerebral motora e inferior la que está a nivel medular y también en los núcleos del tronco. La incidencia global promedio es de 1.59 casos por 100.000 habitantes y la prevalencia alcanza a nivel global 4.42 por 100.000 habitantes. La sobrevida es corta en promedio de 3 a 5 años, pero también puede ser muy variable dependiendo del fenotipo. Aquí, como se puede ver en la imagen, el paciente presenta atrofia, sobre todo la que llama la atención es en la letra C, voy a marcar el interlace, donde hay atrofia del primer interocio. También hay atrofia y fasciculaciones de lengua. Aquí este paciente también tiene atrofia de la cintura escapular y también de los brazos. Este es un típico flail arm que vamos a ver después. Se presenta entonces por este compromiso de primera motoneurona con debilidad, atrofia muscular, pero también puede tener elementos de primera motoneurona como espasticidad, hiperreflexia. Las fasciculaciones son más frecuentes, son más bien propias de la segunda motoneurona y también el paciente va a terminar teniendo o puede también comenzar con un trastorno de ilusión y difusión respiratoria y disartria. ¿Cómo es la variabilidad fenotípica motora? Es amplia y en este artículo trataron de definirla en un modo más bien simple que también es útil de alguna manera, así es que vamos a revisar. El formato más frecuente es el espinal, se llama así porque compromete las cuatro extremidades, puede empezar por una o por otra, pero en general compromete las cuatro extremidades. Puede haber compromiso de motoneurona inferior y superior, que es lo clásico, pero también puede haber compromiso sólo de motoneurona inferior, que está aquí en morado, o motoneurona superior, que se muestra aquí en celeste. O sea, puede tener esas diferentes combinaciones. En el caso del fenotipo vulvar, en general puede tener tanto compromiso de la motoneurona superior o inferior, pero afecta más musculatura inervada por núcleos del vulvo y por eso hay disartria, difagia, que es lo más prevalente. En FLELAN, que significa en el fondo que ambos brazos están con debilidad por alteración de la segunda motoneurona. Entonces se ve atrofia, debilidad y también fasciculaciones. Y se le llamaba clásicamente nombre en barril porque el paciente no puede elevar los brazos. El FLEILEG es lo mismo, es un compromiso de segunda motoneurona, pero a nivel de piernas. Y el paciente puede presentar inicialmente incluso con una parálisis del ciático poplito externo, empezar con caídas este cuadro. Y se puede confundir inicialmente con un cuadro periférico, igual que el anterior. Y la esclerosis lateral primaria, que es otro tipo también de enfermedad motoneurona, pero también puede ser uno de los fenotipos a presentar en la ELA y que básicamente es compromiso de las cuatro extremidades más compromiso vulvar de predominio de primera motoneurona. La historia de los cambios cognitivos en ELA se remonta a los siglos 19 y 20. Siempre se había considerado una enfermedad motora pura, pero se han reportado síntomas cognitivos y conductuales de la ELA desde esa fecha, incluida casos de psicosis tardía. Entre 1980 al año 2000, varios artículos de distintos continentes describen una disfunción frontal con demencia y afasia progresiva asociada a ELA. Y por último, el reporte más importante fueron Nery, que describió estos casos más bien conductuales asociados a ELA, y Bach y Hodges en el 99, que describen claramente casos de afasias que fueron progresivas, pero de predominio mixto, asociados a síntomas de esclerosis lateral amiotrófica. Finalmente, el año 2017 es reconocido a nivel mundial este trastorno cognitivo que puede estar presente y se escriben los criterios diagnósticos para esta asociación ELA con demencia frontotemporal, que es lo que vamos a hablar después, porque lo que se ha visto es que comparten un sustrato sustrato neuroanatómico, o neuropatológico más bien, también a un sustrato genético y algunas características clínicas. Este gráfico de torta es bien antiguo, pero lo pongo siempre porque es muy representativo de lo que en general la gran mayoría de las series han demostrado cuando se estudian las alteraciones cognitivas en la esclerosis lateral amiotrófica. Fue publicada en el 2011, se basó en 160 pacientes con ELA, y de estas personas afectadas por ELA, el 47% no tuvo ninguna alteración cognitiva, este fue un estudio transversal. Sin embargo, hubo un 14% que cumplía criterios para ELA y demencia frontotemporal, un 21% que presentaba alteraciones disejecutivas, y el 14% que tenía trastornos cognitivos pero sin alteraciones ejecutivas predominantes, y estos otros dos que en realidad este 2% era una comorbilidad con Alzheimer y otras otras no clasificables. Entonces, a nivel mundial, lo que se ha dicho es que un 50% de los casos con ELA presentan un trastorno disejecutivo frontal, eso ha sido replicado en numerosos estudios, que además un 20-40% de los pacientes con ELA presentan síntomas conductuales moderados a severos, siendo la apatía el más destacado, también se ha encontrado en forma repetitiva en varios reportes, y que aproximadamente un 10-15% cumplen criterios de ELA, pero también de demencia frontotemporal. Vamos a ir a esta. Desde el punto de vista neuropatológico, la ELA, escrita aquí como ALS, ALS en inglés, es parte del conjunto neuropatológico llamado degeneración frontotemporal lobar. Esta degeneración frontotemporal lobar tiene varios subtipos patológicos, pero los tres más importantes son estos, TAU, TDP-43 y FUS, que son las proteínas que se depositan anormalmente en las neuronas, ¿ya? O en el espacio intersticial. Entonces, TAU representa aproximadamente el 45% de la degeneración frontotemporal lobar, TDP-43 otro 45%, FAS solo un 5%, después hay un 5% restante que corresponde a otras patologías, pero lo importante es que esta patología de TDP-43 puede dar fenotípicamente cuadros de demencia frontotemporal variante conductual, a fase progresiva no fluente en baja cantidad, pero da cuenta de la mayoría de los casos de demencia semántica. Y además, es la patología principal en la gran mayoría de los casos de ELA. O sea, en el fondo hay una superposición clínica aquí con esta patología. Y lo que además llama la atención es que aquellos pacientes con ELA que tienen TDP-43, que deben ser más del 70% de los casos, muchas veces se presentan con psicosis. Y eso se ha visto ligado también a una anomalía genética que es una repetición patológica de un hexanucleótido del C9-ORF-72, ¿ya? Entonces, esta, que no es una mutación, sino que es una expansión patológica de un hexanucleótido, puede dar pacientes con ELA y pacientes con demencia frontotemporal variante conductual, y muchas veces los casos pueden comenzar o presentar durante su evolución psicosis. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son las alteraciones cognitivas más frecuentes en la ELA. En estudio meta-análisis se ha visto que las más frecuentes son funciones ejecutivas, la fluidez, que no sé por qué las sacaron de funciones ejecutivas, porque generalmente se clasifica el mismo, y también del lenguaje y la memoria. Aquí lo que vemos es que en realidad lo que se ha encontrado es alteraciones de la memoria de trabajo, y eso generalmente se puede ver cuando uno hace el digil span inverso, que es cuando uno le da una lista de números al paciente, y el paciente los tiene que decir en orden inverso al que el examinador lo dijo, ¿ya? También en tareas de inhibición se han visto algunas alteraciones, y esto se ha puesto en evidencia en tareas como en el test de STRU, que tiene que ver con nombrar palabras, decir palabras y nombrar colores, y otros temas. También la capacidad, Z-Shifting es como de flexibilidad mental, ¿ya? Entonces aquí lo que se produce es una habilidad para cambiar de atención, y conducta frente a circunstancias y diferentes demandas del medio ambiente, y causa pensamiento rígido y también algunas alteraciones en las múltiples tareas. Y los test que se han usado para definir estos son el TEDMaking Test y el test de Wisconsin. Y la fluencia, que en general es una alteración de la corteza prefrontal, dorso lateral de predominio izquierdo, es una tarea que puede ser de dos tipos, que es por letra, aunque uno le da una letra a un paciente y le pide que diga el máximo de palabras que pueda, que inicien con esa letra determinada, o puede pedirse categorías, ya sea de animales o de vegetales, cualquier tipo de categoría. El que tiene que ver con el inicio de letra, o sea que cuando uno le pide al paciente que diga palabras con una letra determinada, tiene que ver con esta corteza prefrontal, dorso lateral izquierda. Y los pacientes con ELA, en general, fallan en esa tarea, incluso cuando se han hecho tareas adaptadas para el problema motor. Es decir, si el paciente tiene muchas disartres, se hace la tarea por escrito, y cuando el paciente tiene pocas disartres, se puede hacer la tarea bienverbal. Y por último, en las alteraciones del lenguaje, también se ha visto, sobre todo, problemas, decir el nombre de las palabras, o sea pueden tener a veces anomia, algunos problemas gramaticales. Con respecto a las alteraciones conductuales, la apatía es por lejos el síntoma más prevalente en los pacientes con esclerosis lateral hematrófica. No todos lo tienen, como ya vimos anteriormente, pero por lo menos cerca de la mitad de los pacientes la va a tener. También pueden tener desinhibición, pérdida de empatía o simpatía, y tener algunas acciones estereotipadas o perseverativas o conductas excesivas compulsivas. Y también pueden tener alteraciones en los hábitos alimentarios. Si uno mira estas alteraciones conductuales, en realidad están puestas también con un sentido, porque son los criterios diagnósticos actuales para la demencia frontotemporal. Entonces, ¿qué se ha visto? Que cuando los pacientes con ELA tienen alguna alteración conductual, generalmente son en el mismo espectro que la demencia frontotemporal, solo que más leves. A menos que el paciente cumpla criterios para dos enfermedades, que como ya vimos anteriormente, cerca del 15% de los pacientes pueden tener criterios para las dos. Entonces, ¿qué combinaciones vamos a tener? Vamos a tener los pacientes con ELA sin trastorno cognitivo ni conductual, que es aproximadamente el 50% de la población que vamos a tener en una consulta neurológica o en una clínica motoneurona. Vamos a tener pacientes con trastorno cognitivo, pero leves, o sea que en el fondo fallan en algunas pruebas, pero no llegan a tener criterios de demencia. Van a haber otros pacientes con ELA que van a tener solo trastorno conductual, por ejemplo, el paciente tiene ELA y está muy apático. Y también van a haber pacientes con ELA que tengan trastorno cognitivo y conductual, o sea, tengan los dos. Y finalmente van a haber pacientes que van a tener ELA y también van a cumplir criterios para demencia frontotemporal de variante conductual o ELA con demencia frontotemporal con aphasia progresiva, que en general puede tener unas características no fluentes inicialmente, pero después se vuelve mixta porque hay compromiso semántico. Esto es bien importante porque cuando el paciente tiene una demencia frontotemporal variante conductual, generalmente, generalmente no siempre, la forma de presentación motora es clásica o también puede ser como la esclerosis lateral primaria, ¿ya? Pero cuando el paciente tiene aphasia progresiva, generalmente el paciente tiene un inicio vulvar o es un paciente con una clásica ya con compromiso vulvar. O sea, cuando el paciente tiene compromiso vulvar, hay que ir a buscarles alteraciones del lenguaje y no solo del habla como disarque. Y en algunos casos, los pacientes también pueden presentar apraxia del habla, que es otro trastorno del habla, como bien dice. Así que ir a buscar todos esos síntomas en un paciente que tenga inicio vulvar. ¿Ya? Entonces, como aquí vemos, está todo el espectro, después vamos a explicar los criterios diagnósticos en que está ELA que va a afectar solo el sistema motor, el ELA con alteraciones cognitivas y conductuales. SI significa que son diseejecutivos, alteraciones cognitivas no diseejecutivas, puede ser conmemorio, por ejemplo, y las conductuales. ¿Bien? Luego está el espectro ELA-DFT, o sea, el paciente que tiene las dos enfermedades juntas, pero también está el espectro de cuando el paciente empieza primero con demencia frontotemporal, y es una motoneurona, y cuando tiene demencia frontotemporal propiamente tal. O sea, aquí hay una cosa bien importante, que en general uno puede ver pacientes con demencia frontotemporal que hacen un cuadro de enfermedad motoneurona tipo ELA, o pacientes que hacen ELA y DFT al mismo tiempo, pero es muy raro ver un paciente que empiece con ELA y llegue a hacer la demencia frontotemporal. Puede ser que la evolución tenga mayor deterioro cognitivo, pero probablemente porque la sobrevida es más corta, es muy difícil ver a alguien que haya comenzado con ELA y luego años después haga demencia frontotemporal. Eso, por lo menos a mí no me ha tocado verlo, pueden haber algunos casos, pero es lo menos infrecuente de verlo. O sea, o se dan juntas al mismo tiempo, o primero comienza como demencia frontotemporal. Si es que en algún momento se van a sobreponer. Entonces, ¿cómo se da ese fenotipo de ELA-DFT o DFT-ELA cuando están las dos juntas? En general, lo que llama la atención es que estos fenotipos pueden empezar con esta psicosis tardía. Muy raro, paciente de 50, 60 años que pueda tener alguna idea de girante y luego puede una, dos, o empezar ya el cambio conductual que es lo más clásico y al poco tiempo se agrega el componente de motor de la ELA, ya sea espinal o vulvar. Si el componente es más vulvar, entonces va a empezar también la fase progresiva o preexcelable. O sea, puede que en un momento el paciente como que debute como con todos juntos en un corto periodo de tiempo. También puede pasar que la DFT preceda por años el componente motor. Y también puede pasar que esté la ELA y solo alcanza a ser un deterioro o no tenga ningún deterioro. Lo importante también es saber que cuando las dos se manifiestan juntas se acorta obviamente la sobrevida de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, en esta línea continua tenemos casos de demencia frontotemporal variante conductual desde el tiempo de inicio de los síntomas y se ve que esta sobrevida es más larga que aquellos que presentaron ELA más DFT. Lo mismo acá, esta es la sobrevida desde el tiempo de diagnóstico en donde se ve que la sobrevida de pacientes con demencia frontotemporal variante conductual es más larga que aquellos que tuvieron demencia frontotemporal y ELA. Eso también porque al tener el paso ya la sobrevida de la esclerosis lateral amiotrófica es más corta que los de pacientes con demencia frontotemporal pero al tener demencia frontotemporal es mucho más difícil entender las indicaciones y si además el paciente está fásico peor entonces de ese manera también se entorpece un poco más el cuidado. Aquí les traigo un resumen de las alteraciones tipo psicóticas que nosotros encontramos en un paper bien antiguo en un grupo de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y demencia frontotemporal estos pacientes tenían las dos enfermedades juntas entonces aquí hay un hombre de 53 años que tenía delirio de persecución pensaban que la gente en su pueblo era racista estaban en contra de él bueno esto puede sonar un poco de realidad pero estaba continuamente pensando en eso otro hombre de 48 años también con delirio de persecución se sentía como en peligro decía que alguien lo estaba siguiendo particularmente cuando manejaba este paciente por ejemplo cuando falleció su neuropatología demostró que tenía TDP 43 que es así como se abrevia la sigla este otro hombre también de 48 años también tenía delirio de persecución y siempre sentía siempre en peligro también con TDP 43 después un hombre de 73 años con delirio de robo pensaba que la gente iba a entrar a su casa a robarle cosas otro hombre de 60 años que tenía alucinaciones visuales veía insectos brujas espías yo creo que aquí me digo que era spider y tenía delirio también de que le iban a entrar a robar no estaba disponible en esos casos la patología otra mujer de 59 años que tenía alucinaciones visuales que veía dos gorilas detrás de la puerta y tenía también debido a persecución de que estos animales y otras y además personas estaban tratando de herirla también nuevamente de TDP 43 como vimos anteriormente otra mujer de 50 años este caso fue bien impresionante ella fue tratada como una paciente psiquiátrica por como 5 años tenía alucinaciones visuales veía demonios a su padre muerto otro padre mirándola desde la ventana tenía además delirios somáticos sentía que tenía quebrados los brazos tenía delirio de robo y también tenía un síndrome de fantasma en la casa pensaba que había gente en la casa que no existía y tenía delirio de persecución pensaba que un hombre la había seguido desde Brasil y había puesto demonios alrededor de la casa todos estos casos el anterior y este TDP43 y por último para terminar está una señora de 51 años con alucinaciones visuales ella veía a su novio antiguo y tenía como una erotomanía con este también un poco de síndrome de phantom border o sea como que pensaba que él estaba ahí y besaba al aire pensando que estaba besando a su novio antiguo y a veces le hacía té a ese novio y esta señora de 59 años que también veía arañas y un león y tenía delirio persecución de que un señor le iba a atacar y que también el esposo quería tratar de estrangularla todos estos dos casos también TDP43 entonces ahora vamos a ver los criterios actuales para el deterioro cognitivo en esclerosis lateral amiotrófica uno es este para hablar de deterioro cognitivo se tiene que tener alteración en la afluencia por letra o también puede tener alteración en otras dos medidas de función ejecutiva incluida aquí la cognición social o también alteración en test de lenguaje en dos test de lenguaje también para hablar de si hay alteraciones conductuales hay que identificar apatía o presencia de dos o más alteraciones conductuales como desinhibición perdia empatía y simpatía perseveraciones hiperoralidad cambios etarios pérdida de autocrítica y psicosis para decir que el paciente tiene deterioro cognitivo o alteración cognitiva tiene que cumplir uno de estos requisitos pero también el paciente puede tener ambas cosas y cumplir criterios tanto para deterioro cognitivo como para alteración conductual entonces puede el paciente tener un alci o sea tener deterioro cognitivo un ALSBI tener deterioro conductual o puede tener los dos y por último cuando el paciente tiene al menos tres alteraciones conductuales o síntomas cognitivos descritos en esto entonces se piensa que está cumpliendo criterios para demencia frontotemporal o sí presenta también criterios para afasia progresiva primaria en general para poder también hablar de demencia uno tiene que ver si eso lo afecta la actividad de la vida diaria es difícil aquí evaluar actividad de la vida diaria porque el paciente con ela además va a tener algunas limitaciones por la parte motora entonces ahí es necesario generalmente que un neuropsicólogo haga o alguien muy avisado haga la distinción de si esas alteraciones de la vida diaria son por el componente motor o por el componente cognitivo para el tamizaje cognitivo hay ciertos aspectos que considerar como que el minimental el moca el ac3 que son bastante conocidos tienden a sobreestimar el déficit cognitivo y esto es por ejemplo porque el paciente a veces no puede hacer algunas pruebas por el compromiso motor aquí yo puse el ejemplo del minimental en que es un test que tiene 30 puntos hay un punto por escritura un punto por dibujo y 3 puntos por comprensión entonces uno piensa si el paciente no puede mover las manos va a perder 5 puntos en el minimental y no significa que esté con deterioro cognitivo sino simplemente que no puede mover las manos ¿ya? es una tarea más en su mayoría verbal entonces la disártera también puede alterar el resultado del examen por eso es que se han creado test que están adaptados para el componente motor uno es el edinburgo cognitive and behavioral screen el ECAS y el otro es el ELS cognitive behavioral screen que es el ALS CBS ¿ya? el primero fue desarrollado en Edimburgo en Escocia y el otro en Estados Unidos ambos tienen una versión español pero faltan sus validaciones a nivel latinoamericano pero por lo menos tienen esa particularidad que controlan el componente motor por ejemplo en el ECAS lo que hacen es que cuando el paciente tiene mucha disártera se lo hace escribir entonces es importante que uno tenga esa idea al momento de valor al paciente ahora cuando se comparan ambos test se ve que los dos tienen tanto el ALS como el ECAS validez clínica adaptación motora pero el ALS CBS perdón es de administración más breve que el ECAS sin embargo el ECAS evalúa lenguaje cognición social el otro no y los dos evalúan problemas conductuales entonces uno si quiere un tema más completo el ECAS pero es más largo y con respecto a la conducta también se han visto varios de los cuestionarios que se han usado en pacientes con él y en general la gran mayoría tienen validez clínica satisfactoria algunos de ellos están traducidos al castellano algunos no entonces para evaluar al paciente en general se puede evaluar con un montón de test de distinto tipo según como uno quiera hacer la evaluación pero lo importante es partir por uno de los screening que tenga adaptación motor y considerar siempre que el paciente puede rendir más bajo por el problema motor en un metanálisis en cognición social se mostró que los pacientes con él tenían un desempeño más deficiente que los controles sanos en tareas de teoría de la mente y reconocimiento facial que es parte de la cognición social y también se vio en una remisión sistemática que el perfil cognitivo de los pacientes con él era similar a los pacientes con demencia frontotemporal aquí en azul los pacientes con demencia frontotemporal y en verde los pacientes con él entonces presentan alteraciones más o menos similares pero son mucho menos marcadas en los pacientes con él en este otro gráfico lo que se muestra es las alteraciones cognitivas en una adaptación del test de ACR del ADEMBLUK en su versión mini y lo que se ve que se comparó pacientes con él APURA era con deterioro cognitivo era con DFT y era controles perdón y pacientes no eran pacientes en controles y lo que se vio es que los pacientes con él y DFT obviamente tenían mucho más trastorno cognitivo que los pacientes con él APURA y los controles lo mismo en la escala conductual se demostró que los pacientes con él y DFT también tenían mayores alteraciones este es el ECAS este es un estudio publicado en el 2018 en que compara los distintos subtipos de enfermedad motoneurona pero también subtipos de ELA y DFT entonces tenemos los casos controles en que el puntaje del ECAS es mucho más alto que el resto de los grupos como se espera estos son pacientes con ELA propiamente tal y lo que se ve es que la heterogeneidad es mucho si hay pacientes con ELA que tienen un desempeño casi normal pero también otros con un desempeño muy alterado los pacientes con esclerosis lateral primaria también un patrón más o menos similar y acá nos vamos a saltar a los casos del ADFT que prácticamente se comportan igual que una demencia frontotemporal o sea aquí comanda un poco el compromiso por la demencia frontotemporal nosotros hicimos un estudio también basándonos en cognición social usando un test que se llama minicea que está compuesto por reconocimiento de expresiones faciales adaptado y un test de FOPAS o de paso en falso en donde se le explica al paciente una situación y se le tiene que preguntar si alguien de alguna manera metió la pata o dio un paso en falso si es un comentario inapropiado o no o si esto es neutral entonces la suma de los dos da como resultado este test que se llama minicea y se ha dicho que evalúa específicamente cortes prefrontal ventromedial y se usa bastante en demencia frontotemporal entonces lo que hicimos nosotros fue separar grupos acá tenemos el grupo control aquí tenemos el grupo de ELA cognitivamente normal el grupo de ELA cognitivamente con alteración cognitiva y con demencia frontotemporal y vemos básicamente que el grupo de ELA control se comporta bastante parecido perdón el ELA con cognición normal se comporta muy parecido al grupo control mientras que el grupo de ELA con deterioro cognitivo se acerca más al grupo de demencia frontotemporal entonces lo importante de tener en claro es que básicamente los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica no solo tienen una heterogeneidad motora sino que también una heterogeneidad cognitiva lo que hace un poco más desafiante el diagnóstico vamos a ir casi terminando ya entonces tenemos aquí una evaluación según estado de la enfermedad y lo que se ve aquí en este estado de enfermedad es que los pacientes con ELA en azul que son con cognición normal están en un estado uno o sea en un estado muy temprano de la enfermedad son la gran mayoría ¿verdad? pero después cuando ya los pacientes con ELA de EFT este estado uno es menor es decir los pacientes con ELA de EFT se ven más frecuentemente en etapas más tardías de la enfermedad que están acá en morado algo parecido más claro queda en este otro gráfico en que en la evaluación transversal en el tiempo cero se evalúa a los pacientes y se ve que aquí por ejemplo aproximadamente un 15 un 17 casi acá un 17% de los pacientes pueden tener alteraciones cognitivas severas y conductuales severas o cognitivas y conductuales y en general aquí hay una gran proporción de pacientes que no tienen ningún compromiso cognitivo pero cuando se los revalúa a los 6 meses después la proporción de pacientes con deterioro cognitivo aumenta mientras que también la severo aumenta mientras que la composición de pacientes con deterioro cognitivo leve aumenta también y disminuye el número de pacientes con condición normal en la neuroimagen también lo que se puede ver acá es que hay zonas de atrofia en pacientes con demencia frontotemporal y ELA muy similares al patrón encontrado en demencia frontotemporal variante conductual en cambio al comparar los pacientes con ELA pura y ver la sobreposición que hay en estos síndromes solo se afecta un poco el córtex prefrontal singular del cíngulo lo mismo el mismo patrón se puede ver acá en que en realidad pacientes con demencia frontotemporal tienen gran cantidad de atrofia comparado con los pacientes con deterioro cognitivo leve o conductual leve donde la atrofia es menor y cuando los pacientes no tienen compromiso conductual ni cognitivo leve la atrofia es mucho menor o sea que obviamente a medida que la enfermedad progresa hay mayor se puede encontrar también mayor atrofia cerebral vamos a soltar esto y vamos a mencionar brevemente que los cambios conductuales en pacientes con ELA también causan sobrecarga al cuidador este fue un estudio hecho en 81 cuidadores de pacientes con ELA en que se encontró que la sobrecarga era alta en el 42% de esos cuidadores y la sobrecarga se relacionó básicamente con conductas anormales como desinhibición e impulsividad en los pacientes con ELA sorpresivamente o quizás no tanto los cuidadores relacionaban más su sobrecarga a los cambios conductuales que a los cambios motores del paciente aquí tenemos brevemente tres casos clínicos un caso clínico de un hombre de 70 años con tres años de conducta obsesiva compulsiva compraba gasolina todas las semanas y una hija con diagnóstico de esquizofrenia que continuamente amenazaba con quemar la casa posteriormente el paciente presenta debilidad progresiva y se diagnosticó de la clásica con una electromografía positiva para enfermedad motoneurona y el diagnóstico fue demencia frontotemporal y ELA en este caso la familia lo más probable es que haya tenido una alteración genética del cromosoma el C9 ORF72 que explica tanto el cuadro de DFT ELA del paciente como la esquizofrenia de la hija en el caso 2 hay una mujer de 78 años con la fase progresiva no fluente que luego se asoció a disartor y difagia o sea que fue una fase progresiva primaria mixta y ELA vulvar con una sobrevida mucho más corta y por último una mujer de 58 años con un delirio somático de embarazo pensaba que estaba embarazada y al mismo tiempo tuvo deliridad de las cuatro extremidades y también ella tenía una expansión patológica del C9 ORF72 con neuropatología TDP43 la sobrevida fue de 2,5 años y el diagnóstico también fue de FETE y ELA según la revisión sistemática los principales factores de riesgo de deterioro cognitivo son tener esta expansión del C9 ORF72 tener disartria antecedentes familiares de ELA fenotipo predominantemente de motoneurona superior inicio vulvar entonces para terminar en los perfiles cognitivos y conductuales en pacientes con ELA son similares a los observados en demencia frontotemporal variante conductual porque son tan variables los fenotipos clínicos es necesario que la evaluación sea muy personalizada la evaluación clínica debe incluir aspectos motores cognitivos y también del comportamiento y proporcionar un manejo médico adecuado para el paciente y para evitar la sobrecarga del cuidador eso puede ser facilitado en clínicas interdisciplinarias y al evaluar cognitivamente a los pacientes con ELA es esencial siempre controlar el factor motor que puede influir en los resultados generales de la corona obviamente se necesitan más estudios longitudinales para comprender la evolución de los diferentes fenotipos de la enfermedad a lo largo del tiempo y esto todavía es trabajo incluso en series grandes incluso en las series europeas todavía no se ha podido determinar todas las trayectorias de evolución clínica de estos pacientes dado su gran variabilidad fenotípica y genética agradezco mucho la invitación al simposio y agradezco también a nuestros pacientes con él y sus familiares a la corporación ELA a nuestros profesionales de la clínica motoneurona y a todos nuestros colaboradores y investigadores en nuestro país y a nivel internacional muchas gracias gracias